Queremos resolver la ecuación dada. Para el primer paso, necesitamos borrar los paréntesis en el lado derecho distribuyendo 4 negativos. Tenemos 2 3x. Menos 1 o 2. Es igual y ahora distribuimos 4 negativos. Negativo 4 veces 3 4x es negativo 3x. Vamos a mostrar algo de trabajo en esto. Determinemos el producto de negativo 4 y 3 4. Tendríamos 4 negativos más de 1 por 3 4. Note antes de multiplicar, tenemos un factor común de 4 entre el numerador y el denominador. Hay 1 4 y 4 aquí y aquí. Después de simplificar, observe como solo tenemos negativo 1 por 3, que es negativo 3, razón por la cual negativo 4 veces 3 4x es negativo 3x. Y luego tenemos negativo 4 veces negativo 2 que es positivo 8, dándonos más 8. El siguiente paso es sumar o restar para aislar los términos variables en un lado de la ecuación. Vamos a deshacer este negativo 3x sumando 3x a ambos lados. Simplificar 2 3x más 3x es 3, y 2 3x pero queremos que esto sea una fracción impropia, y recuerde 3 y 2 3. Tendría un denominador de 3 y el numerador sería 3 veces 3, que es 9 más 2, que es 11. Y por lo tanto 2 3x más 3 es 11 3x. La otra forma de encontrar esta suma sería encontrar la suma de 2 3 y 3, también demostremos eso. 2 3 más 3 o más 3 sobre 1, sabemos agregar fracciones. Debemos obtener un denominador común. Aquí, el mínimo común denominador es 3 y, por lo tanto, escribimos 3 sobre 1 como una fracción equivalente con un denominador de 3 multiplicando el numerador y el denominador por 3. Ahora que tenemos un denominador común de 3, el denominador permanece 3, y el numerador será 2 más 9, que una vez más es 11. Y luego todavía tenemos menos 1 2 igual negativo 3x más 3x es 0, por lo que el lado derecho ahora es solo 8. Y ahora para aislar el término variable, tenemos que deshacer esta resta agregando 1 2 a ambos lados. Simplificando, tenemos 11 3x. 1 2 negativo más 1 2 es 0, entonces tenemos 11 3x es igual a 8 más 1 2 es 8 y 1 2, pero nuevamente, queremos una fracción impropia. 8 y 1 2. Tendrá un denominador de 2 y el numerador es 2 veces 8 más 1 que es 17. Sabemos que el lado derecho es 17 2. O, de nuevo, si quisiéramos, podríamos determinar esta suma escribiendo 8 como 8 sobre 1 más 1 sobre 2. El LCD es 2, multiplicamos el numerador y el denominador de 8 sobre 1 por 2. El denominador sigue siendo 2 y el numerador es 16 más 1, que una vez más es 17. Y finalmente, ahora multiplicamos o dividimos para resolver x. 11 3x significa 11 3 veces x. Entonces podemos estar pensando que deberíamos dividir entre 11 3 pero recuerde que dividir entre 11 3 es equivalente a multiplicar por el recíproco de 3 11. Entonces, para el último paso, multiplicaremos ambos lados de la ecuación por 3 11. En el lado izquierdo, estamos multiplicando fracciones recíprocas y, por lo tanto, el producto es 1. Una vez x es x. O mostrando la simplificación, hay 1 3 y 3 aquí, y aquí, 1 11 y 11 aquí, y aquí. Todavía nos da una vez x o x. En el lado derecho, nada se simplifica y, por lo tanto, multiplicamos los numeradores y denominadores. 17 por 3 es 51. 2 veces 11 es 22. Esta es la solución como una fracción impropia, también démosla como un número mixto. Para encontrar el número mixto, dividimos 51 por 22. Hay 2 22 en 51, 2 veces 22 es 44. Restamos, la diferencia es 7. Y por lo tanto el cociente es 2 y 7 22. Espero que hayas encontrado esto útil.